Venga, me echo un poquitín más pequeña en la cámara, es que si no, me da la sensación de que voy a tapar cosas a lo mejor importantes para la gente que quiera, que quiera ver lo mejor el escenario. Venga, pues estamos en el mundo 1, fábrica de juguetes de Mario, vamos al nivel 2 del mundo 1. Vamos a ver por donde hay que ir. Y es al don. Interruptor de color, ese ya lo sabemos del nivel anterior. Tiene aquí un arma. Vamos a ver el regalo amarillo. Me lo voy a poner el rojo. Vale, por su modo. Vale, si pasas el tiempo entiendo que... Te vuelve a su lugar la... Ah, vale. Y nada, o sea, si la coges y la sueltas, tiene como, no sé, ahora no recuerdo decirlo, en 15 segundos, para volver a cogerlo, si no, vuelve a su lugar. O sea, tienes que hacerlo rápido, en principio. Esta basura. Ah, para matarlo. Ah, una vida. Vale, pues y con esto termina el nivel. Hemos conseguido los... Son cortitos, los primeros obviamente, para que empieces a pillar el modo de juego. Ah, mira, ahí te salen como todos los que rescatan el mismo mundo. Hemos conseguido los tres regalos, el nivel 1, 2 y el Mario. Sí, pero también sale el minimario del nivel anterior. Va saliendo acumulado. Venga, pues tenemos el perfecto del nivel 3, del nivel 2. El mundo 1. El mundo 1. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!